Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos en este ciclo de análisis express, más cortos, más sencillos, podemos decir, del curso de AP Spanish Literature and Culture, de las unidades y las obras del curso. Al final de este video, usted puede encontrar el link al análisis más completo, más profundo que hicimos en el ciclo anterior. Como siempre, le recordamos que estamos con este proyecto de Cultura Literaria, que tiene como objetivo la difusión de materiales y contenidos de análisis de obras, géneros y corrientes literarias. Ya nos encontramos en la unidad número 4. Ya habíamos hecho la introducción al Romanticismo, y ahora nos encontramos con la primera de las obras de esta unidad, En una tempestad, de José María Heredia. Esta obra, escrita en 1822, es una silba. Es decir, un poema de extensión indefinida, con versos enricasílabos y aptasílabos, que están distribuidos de forma irregular. No siguen una estructura métrica fija, y tienen una rima consonante. El tópico, el tema del que este poeta trata, en este texto, en esta silba, es la fuerza sublime de una tormenta. Se resalta su grandeza, la belleza de la naturaleza, en su forma de manifestación más salvaje, haciendo una vinculación, una relación con lo divino. ¿Y quién era José María Heredia? José María Heredia es considerado uno de los precursores del Romanticismo en América Latina. Estamos hablando que es el inicio. Por eso mismo, el poema tiene algunos rasgos todavía del neoclasicismo. Esta corriente, o estilo, o forma de escritura, y también de desarrollo de las artes, que tenía todavía una vinculación, inspiración con lo greco-latino, formas más racionales, más simétricas. Y hay una, precisamente, en el poema de Heredia, de verdad, que estamos hablando, obviamente, aquí una referencia a Zeus o Júpiter. De nuevo, volviendo a José María Heredia, nacido en Cuba, su obra refleja los ideales románticos que buscaban exaltar la naturaleza, sentimientos patrióticos, búsqueda de libertad. Heredia vivió en el exilio y estaba conectado con las ideas de independencia de su amada Cuba. Esto también se refleja en el poema, que, de alguna manera, marca el tono melancólico y una profunda conexión con el mundo natural y los elementos de la isla cubana. El poema describe una tormenta. Se refleja la grandiosidad, el poder estructivo natural, así como también, como ya mencionábamos antes, la manifestación de lo divino. El poema, entonces, es una metáfora de la lucha por la libertad y el enfrentamiento entre el hombre y las fuerzas superiores. La tempestad es violenta, es majestuosa, y simboliza los desafíos del destino, pero también la grandeza de la creación divina. Heredia, que se coloca él como la voz poética, contempla la tempestad y se vincula de una forma espiritual con la naturaleza, lo que convierte esto en una experiencia sublime, que trasciende, que llega, digamos, al alma, al espíritu, lo que es una de las características claves del romanticismo. Como recursos literarios, tenemos una metonimia, es decir, cuando se sustituye un término por otro con el que tiene algún vínculo de contigüidad. Por ejemplo, respiro entusiasmado del señor de los aires el aliento. Aquí el señor de los aires hace referencia al huracán, en vez de hacer una mención directa, y se vincula con lo divino, con lo espiritual que controla los elementos de la naturaleza. El aliento del señor de los aires implica entonces presencia y poder del huracán, pero también se vincula con una fuerza superior divina. El apóstrofe es la figura retórica en que la voz poética se dirige a una persona, a un objeto o a una idea abstracta. El poeta le habla al huracán. Huracán, huracán, venir te siento. Este apóstrofe es para dirigirse directamente a éste, dándole además una personificación, que sería otra figura utilizada acá, con lo cual se expresa una emoción intensa y reverencia. Pero también así es como empieza el poeta a conectarse con la tormenta, a través de este apóstrofe, a través de esta manera de expresarse hacia la tormenta. Aliteración, repetición de sonidos consonánticos al inicio de las palabras cercanas que crean ritmo y musicalidad. El suelo escarman los ciclones y los bosques crujen y se azotan. La repetición del sonido C en ciclones crujen y también bosques crea ese ritmo, un sonido que intensifica la sensación de la violencia. La prosopopeya que la hayamos mencionado anteriormente, pero que también aparece con árboles gigantes de raíces desnudas, movibles, los montes simbrean, aquí se personifican árboles, montes y obviamente la fuerza viva del huracán. El hiperbatón, esa alteración del orden sintáctico normal de las palabras para crear un efecto poético, también está. El sol temblando, velo de tristeza cubre. Esa inversión genera entonces la posibilidad de crear un cierto ritmo y una cierta cadencia en el poema. Como características literarias del romanticismo, que algunas ya las habíamos estado mencionando, nos encontramos con lo sublime versus la belleza clásica. Estamos hablando de ese concepto, lo sublime, definido por Edmund Burke como algo que provoca una elevación extraordinaria de lo moral o intelectual. Es decir, algo que nos toca en todos los niveles, en un nivel mental, en un nivel moral y de alguna manera nos deja un estado de estupor prácticamente. Entonces la tempestad funciona de esta manera como esa belleza terrible que transforma y eleva al individuo. Al comienzo hay temor, pero luego hay reverencia y hay también aceptación. Este es un tema recurrente en el romanticismo. Heredia entonces contrapone lo sublime del huracán a la belleza clásica que el neoclasicismo precisamente venía desarrollando aparte de la inspiración desde el siglo XVI, siglo XVII. El neoclasicismo ya en el siglo XVIII, que tenía, como ya decía antes, un énfasis más en la belleza estética clásica, en lo armonioso, en lo racional, en lo que era más simétrico. Lo sublime para los romanticistas que vienen influenciados por el movimiento alemán van más bien a vincularse con lo bello, pero desde lo sublime, que puede ser incluso monstruoso, como es el caso del huracán La Tempestad, pero que nos mueve profunda y emocionalmente. Por otro lado, hay efectivamente exaltación de sentimiento y subjetividad. Hay mucha emoción, mucho sentimiento. La voz poética se coloca en primera persona y expresa una conexión íntima con La Tempestad. Esto también es importante de comparar, por ejemplo, con la voz poética que encontramos con Carcilaso de la Vega, por ejemplo, o también con el señor Góngora, donde la voz poética, aunque hablaba de la mujer, no estaba expresando sus sentimientos y sus emociones. No había una entrega de la voz poética o del poeta. Pero en este caso, con Heredia, sí, se desnuda el poeta. La voz poética manifiesta la emoción del poeta, su alter ego. Es una manera de poder expresar directamente, en este caso, el sentimiento, la sensación, el temor y, al final, también la adoración sublime ante la tormenta. La nostalgia por el pasado, bueno, me salté uno ahí, individualismo y culto del yo, que está muy asociado con lo anterior. Es decir, de nuevo, es una voz individual, es lo que estaba mencionando, que se encuentra solo ante esta tempestad y adora la fuerza divina que representa. Entonces, esa individuación, el culto del yo es, efectivamente, romanticista a ultranza. Luego, la nostalgia por el pasado y el descubrimiento de la naturaleza, ese uso de la silba, la referencia a la mitología clásica, que ya lo mencionaba anteriormente, pero que en este caso lo conecta más como todavía un residuo del neoclasicismo, pero, sobre todo, el énfasis en el descubrimiento de la naturaleza vuelve a la importancia del mundo natural como una fuerza poderosa y simbólica, que tiene mucho que ver con un contexto de industrialización europeo que hace que estos poetas romanticistas vayan y quieran como volver a conectar con el mundo natural ante la nostalgia de un mundo donde la industrialización está avanzando con fuerza. Lo que nos lleva, precisamente, al contexto histórico. Estamos hablando de un momento de mucho conflicto, lucha de independencia desde América Latina, desde principios del siglo XIX, y Cuba, que será una de las últimas colonias en lugar a la independencia, donde Heredia, ferviente patriota cubano, se ve obligado a exiliarse, ¿no? Participa en movimientos independentistas, en intentos de lograrlo, y esto va a marcar su obra. Esta obra se puede leer en clave, como una metáfora, un poco, de esta posibilidad de la libertad de la tierra cubana, en este caso la independencia, y Dios y las fuerzas naturales, como esos elementos que, de alguna forma, se combinan con el espíritu independentista de la época. El romanticismo, como sabemos, exalta libertad, naturaleza, sentimientos intensos, y todo eso está reflejado en el poema. El poema representa no solo un fenómeno natural, sino también una metáfora, como ya decíamos antes, de ese tumulto político y social de la época. Puede representar todo lo que está sucediendo, todo el movimiento, todo el cambio. Finalmente, la tempestad se convierte en una manifestación de lo sublime, donde ya decíamos antes que lo terrenal y lo divino se entrelazan. Es un reflejo de la espiritualidad del autor, que era más panteísta, más de encontrar el espíritu, la divinidad, en todos los seres y todas las cosas. Y, como tema AP, pues efectivamente tenemos dos grandes temas, el tiempo y el espacio, y luego la dualidad del ser. En el tiempo y el espacio, pues claramente, habla del huracán, una atmósfera cargada de simbolismo, con naturaleza y ambiente, ambiente como los personajes, prácticamente, de este poema, donde juegan un papel central en el que el huracán transforma el paisaje y refleja el sentimiento de la voz poética. El individuo y el entorno están marcadísimos en la medida que la voz poética se encuentra en ese entorno y va, de alguna manera, sufriendo los cambios, las transformaciones que el huracán va teniendo en el espacio físico y, a la vez, en el espacio emocional del poeta, lo que nos lleva a trayectoria y transformación, que, precisamente, es la transformación, la trayectoria del huracán y la transformación que provoca en el mundo natural, pero también en el poeta que va cambiando de sentimientos y que simboliza el cambio y la evolución, tanto física como espiritual. En la dualidad del ser, esto está presente en la interacción del poeta con el huracán, donde hay una mezcla de miedo y admiración. Ahí está el caos externo y la paz interna hasta lograr una comunicación con el mundo natural, lo que nos lleva, de alguna forma, a la espiritualidad y la religión, donde la voz poética adora la sublimidad del huracán, que, en cierta forma, es una manifestación de la voz de la divinidad. Bien, esto fue este análisis express de una tempestad de José María Heredia, poeta romántico, precursor, con algunos elementos todavía neoclásicos, como ya lo miramos. Como siempre, les invitamos a visitar la tienda de Cultura Literaria en la página de Teachers Pay Teachers, donde pueden encontrar presentaciones y otro tipo de materiales adecuados para profesores que dan el curso, profesoras que dan el curso de Spanish, como también para estudiantes. Como siempre, por su atención, muchas gracias.